Hoy las condiciones climáticas se acompañaban, y desde temprano comenzó la búsqueda de Guadalupe y Arzún Cárdenas, incluso ya mostrando la zona de búsqueda, que en esta jornada era el sector de la mina Loreto. Este es un día clave porque próximamente se vienen nuevamente las condiciones meteorológicas no favorables, por lo tanto esperamos que nieve, y eventualmente esto produce también un retraso en los procesos de búsqueda porque van borrando huellas o indicios que la nieve probablemente se pudiera llevar. Uno de los puntares de la búsqueda son quienes han apoyado las labores por parte de la sociedad civil, que al pie del cañón estaban listos para una nueva jornada de la búsqueda en la Reserva Magallanes. Estamos alrededor de 50 o 60 personas que estamos convocados para iniciar un nuevo día más de búsqueda acá en la Reserva Magallanes. Sí, nuestra agrupación cuenta con ejemplares caninos que están entrenados para buscar personas tanto vias como muertas. Es una zona, podríamos decir, para que lo entiendan el resto de las personas, cordillerana. Entonces tenemos una geografía muy diversa y muy ya quebrada. Prácticamente no hay ninguna zona que sea plana o planicie. Acerca a una fecha de término de la búsqueda, el fiscal a cargo dice no tener plazos. No hay fecha de término de la búsqueda, no están supeditadas las labores que al menos ha señalado Carabineros y la labor de la Fiscalía a una fecha determinada. La verdad es que las labores investigativas van a seguir su curso. Al cierre de esta edición se informó que las labores de búsqueda, a pesar de todo el contingente desplegado en la zona, no lograron dar frutos. Gracias. 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 Gracias.